La salvación en Cristo es integral y eso nos hace ver el evangelio de hoy. De aquellos hombres solidarios con el hermano enfermo, con el paralítico, que lo ayudan para que llegue a Jesús. Era tanto el gentío que en aquella casa no se podía entrar. ¿Qué sucede? Lo suben al tejado, quitan las tejas y lo bajan colgado. Y Jesús se maravilla. Tus pecados son perdonados, es lo primero que dice. Y la gente prejuiciosa como los fariseos se escandalizan. Este está blasfemando. Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, levántate, toma tu camilla y sigue. Por eso el evangelio de hoy es una muestra clara, evidente de que a Jesús le interesa el cuerpo y le interesa el alma. No podemos separar porque el hombre es uno, es alma y cuerpo. Y por eso Jesús da vida plena. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros en nuestras realidades, donde hay un espiritualismo baratísimo, donde se piensa que solamente hay que salvar el alma y seguir con las situaciones de injusticia que quitan vida, el evangelio de hoy es la respuesta. Cristo libera situaciones no humanas para que el hombre viva más dignamente. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es el hombre viviente. Es decir, que viva en condiciones justas.